¿Qué pasa con el riñón? Dentro de tres meses sabremos bien con qué porcentaje de funcionalidad quedó y si por ahora viene marchando bien. ¿Hacés una vida, caminás en tu casa y todo lo demás o estás permanentemente acostado? No, no, hasta el día de hoy es quietud absoluta, solo en la cama. El viernes vamos a tener una tomografía de control y bueno, y ahí con lo que salga, con el resultado que salga ahí, vamos a tener, si levantamos la quietud absoluta y puedo caminar un poco o si seguimos, va a depender del tamaño del hematoma. ¿Dolores tenés? El dolor que tengo es a nivel de barrilla costal porque el golpe también hizo todo un desgarro en lo que es los músculos oblicuos y abdominales, entonces eso produjo un sangrado interno ahí y el desgarro mismo del músculo fue lo que más me dolió. Hasta el día de hoy todavía no ha terminado, pero ya venimos disminuyendo el dolor. ¿Hay una proyección de cuánto de tu vida, de tu actividad normal podrás desarrollar y desde cuándo? Y la proyección que más o menos se maneja son tres meses. Ahí como que podría, si todo sigue bien, podría llegar a ser vida normal nuevamente. O sea que hasta el 21 de noviembre y siguiendo todo normal sería el alta definitiva, pero eso son cosas que más o menos manejamos extraoficial y el doctor se maneja más día a día y más examen a examen. Bueno, seguramente aquel domingo de fútbol no pensaste en lo que iba a derivar, fuiste a compartir una tarde más. Y no, la verdad que no. Uno hace un esfuerzo árbol para jugar al fútbol por el tema laboral y ir un domingo a jugar al fútbol y terminar en CTI es una cosa que no hay en ningún momento, creo que pasa por la cabeza de ningún jugador. La verdad que fue duro, pero bueno, lo tuvimos que afrontar desde donde tocó y esperemos que quede como una anécdota nomás.